Baviet Chekopar, destroza a Axel Kicillof, vos sos hijo de Cristina y la corrupta es Cristina y la causante de este desastre económico es Cristina, tu madre política, por más que hables mal de Javier Milley, vos sos peor que Javier Milley, porque el conurbano es tardido, está destruido, vos te podés hacer un monumento a los caídos con el obelisco, porque tenés más muertos que las Segunda Guerra Mundial, por la inseguridad y el narcotráfico, sos un cara rota, no podés hablar de nadie, también. Hablan de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No es verdad ni siquiera los que votaron a Milley que hayan querido esto, no es verdad, me parece que hoy estamos viviendo en una enorme estafa electoral, Milley dijo que iba a ser un ajuste cierto, lo vimos pasear por ahí con una motosierra, pero dijo que ese ajuste era para los poderosos, para un sector al que llamaba la casta, y parece que todavía hoy quieren hacernos creer que está cumpliendo con esa promesa, mentira. Si quieren saber sobre quién recae el ajuste, basta con ir a un supermercado, una farmacia y una estación de servicio, la estafa es que el ajuste se le está haciendo al pueblo para pagarle a los financieros, para pagarle a la deuda. A ver, petizo, ya está el presidente, esto es un discurso de campaña, ojo. Es el comienzo del discurso del petizo de campaña. Gracias compañero. Por más que le quieras sacar el culo a la jeringa, vos sos hijo de Cristina, y la corrupta es Cristina, y la causante de toda esta debacle económica es Cristina, tu mamá política. No, bad information. Sí, la pelota. Entonces, por más que vos quieras hoy, venir a hablar de este presidente, que es un desastre, venir a hablar en contra de este presidente, vos sos peor que este presidente, porque el conurbano está ardido, está destruido. Mirá, vos te podés hacer un monumento a los caídos con el obelisco, porque tenés más muertos que la Segunda Guerra Mundial, por la inseguridad, el narcotráfico. El narcotráfico, ¿a dónde fue que se mataron los narcos? ¿En José C. Paz? Ah, sí, sí, sí. En José C. Paz se cagan a tiros, 50, 60 tiros de noche. 40 minutos de balacera tenés, y queda un muerto tirado ahí, y lo encuentran 5 horas después. Sos un cara rota. No podés hablar de nadie. Yo sé que te vas a postular para presidente. El macrismo, el macrismo, el macrismo. Pero hay que averiguar lo que pasa con la guita del juego, con la guita del narcotráfico en la provincia, con las bandas. Hay que ponerte a investigar, hermano, no puede ser. Las monjas de tránsito es una cosa que te facilita borrar o reducir. Pero tiene la población, a ver, las calles, las cloacas, la inseguridad. Todo destruido, no hizo nada, en seis años no hizo nada. Mientras él criticaba todo esto, en un hospital había una persona muriéndose en el piso, por ejemplo. Terrible, muriéndose en el piso, y nadie lo atendía. Un sistema hospital... Mirá, escúchalo, escúchalo, para que te arme ese contexto. Los quejidos que escuchabas eran de un hombre tirado en el piso. La gente se le muere. ¿Vos te acordás cuando en la pandemia se moría la gente en los pisos de los hospitales? Sí. Andá, yo te convoco, vos sabés que yo en la calle. Anda a cualquier hospital de conurbano, y vas a ver que son hospitales de campaña, amontonada la gente en los pasillos. Es un desastre el conurbano. Es más, te da miedo. Andá, José Cepa de Noche. Anda Merlo. Anda Merlo. Bueno, esto fue Merlo. Anda Morón. Mientras Merlo, cara dura del intendente, tenía un canal propio, que hacía miniseries para él con Guasorra, el degenerado violador de Guasorra, peronista, mientras ellos hacían eso, el pueblo está metido dentro de una zanja. Cara dura. Mirá Moreno, se enriqueció la intendente de Moreno, millonaria. Salió de un rancho, hoy tiene 1.700 metros cubiertos. El Jonathan, la primer mentira de Alberto Fernández, que fue la gorrita doblada, que dijo, no me he dejado votar por ser negro, era el ahijado de la intendente de Moreno. Que lo llevó a Casa Rosada. Mirá, a ver, todo muy lindo. Matan gente, está bárbaro. Dejan gente tirada en los hospitales, está bárbaro. ¿Pero sabes por qué te digo que está bárbaro? Porque de 24 intendentes, porque lo siguen votando, de 24 intendentes del conurbano, 20 son peronistas. Pará, pará, déjame decirte, intendente de mierda y peronista y no peronista. No, 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 echemos la... Mirá, mirá, te lo estás diciendo con Ila, ¿eh? Pero no creamos que porque son peronistas son malos. Conozco mucho que no son peronistas, y es más, y conozco mucho como el de San Fernando, el de Tigre, que son peronistas y son excelentes intendentes. Bueno, yo no sé. Hacé lo que quiera, con esas tetas por eso. ¡Carlos! ¡La cara de Carla! ¡Esta era mi traducción! ¡Va a ir! No, ¿sabés por qué, tío? Porque se hizo una encuesta. Pará, y no usa Corpinio, Carlos. No, no, no. Completamente suelta. Muy bien. No me levanten. Los pechos de carbón, que son enormes. Le decimos al público, porque lamentablemente con el streaming no se ve mucho. Los pechos... ¿No tenemos streaming? Estamos bárbaros. Mami, casi 6 mil. Los pechos de carbón son enormes y sueltos. Y entran, viste, que parece que... No, pará, lo decimos porque el otro día estábamos en vivo, y Babi, que estaba Carbonell hablando muy concentrado de sus temas, y Babi le dice, Carbonell, ¿no tenés Corpinio? Nos quedamos como... Bueno, eso, una vez fui a comer a un lugar, que le quiero mandar un beso al fondeadero en el río, que voy siempre a comer ahí, y la señora me amasaba para mí. Pero ahora falleció. Le digo al marido, me la fui a comer el otro día, y le digo al marido, José, un beso a tu mujer que no la vi. No, falleció hace 3 meses, pobrecita. Bueno, un día me quería saludar. Yo fui con gente a comer, y viene ella, y no tenía Corpinio. Y tenía las tetas por acá abajo. No era picado. 80 años. Entonces, adelante de todo, disculpame, me dicen, hacemos una foto así. Le digo, ¿estás sin Corpinio? Y se tentó la mujer. Y la gente me decía, ¿cómo le decía eso? Porque sin maldad. No tiene ella que viene sin Corpinio, en medio de todos estos hombres. Es una provocación. Claro. Igual no, sin todos los que no me gustan. Bueno, yo... ¿Y por qué? ¿Qué está esperando? ¿Sabes por qué? A ver, es quicha. ¿Y qué comen? Es salame. Alguien es jamón crudo y no lo quiere. ¿Te das cuenta? A tu amiga se le abre fácil la empanada. La mortadela, dame a mi amiga. Claro, alguien es jamón crudo y dice que no se le abre la empanada. La mortadela, dame a mi amiga. Bueno, el tema es que el peor, porque a este punto quería ir yo, el peor no es peronista. ¿Quién es? El peor de todo. Dale a Carlos. Ramón Lanús, el de San Isidro. No, pero pobreza. Fue el peor, te juro, se hizo una encuesta el peor de todos. El peor de todos. De los... Yo te había dicho que había 24 intendentes y que 20 eran peronistas. Bueno, Juntos por el Cambio tiene al... El que va primero en imagen positiva es Jaime Méndez de San Miguel. De Juntos por el Cambio es Diego Valenzuela, va segundo, que es el de 3 de febrero. Tiene un 67,3 de imagen positiva y un 17... Es buenísimo Valenzuela, buenísimo. Y la tercera, porque son cuatro, ¿no? Te dije el peor y te dije los dos mejores. Y octava está la cuarta, son todos peronistas, que es Soledad Martínez de Vicente López. Como buena. Como buenos. Y porque Macri, en Vicente López, Macri le dejó un verger. Todo servido y todo administrado perfectamente. Ahora muy bien. Pero te voy a hablar de Valenzuela. De... Valenzuela es excelente, ha hecho cosas, cambios fundamentales. De Lanús. De Lanús, sí. Yo de entrada no lo quería. No, ¿Valenzuela? Sí, no a Lanús. No, no, a Lanús, el de San Isidro. El de San Isidro. Yo le pegué porque había cosas mal hechas. ¿Y sabés qué hizo? Me escuchó. Bueno. Es un intendente que está aprendiendo a escuchar a la gente. Bueno. Tuvimos 70 años de pose. Sí. Yo a Gustavo lo adoro. Está todo bien. Pero el otro día, yo fui a inaugurar el monumento a Luis Andrini y dije una frase a ella que se me ocurre que a veces son un poco lindas. Dije, los intendentes no nacen buenos o malos. A los intendentes los hace la gente buenos o malos. Entonces, creo que hay que acercarse al intendente. Porque con pose, Gustavo era... Nos conocíamos todos, lo veías por la calle, le pedías... Este chico está nuevo y yo creo que no hay que empezar a mirarlo con mala raza. Hay que acercarse. Si no cumple, decí que es malo. Pero dale la posibilidad de que se entere. Porque vos podés ser sanisidrense y no saber lo que está pasando en la Cava. En la Villa de la Cava. Entonces, yo creo que hay que... Mirá, te estoy diciendo no recibí ningún sobre, no me pagó nada, me cae muy bien. Muy bien me cae. Porque es buen pibe. Y ¿sabés qué le dije un día? Caminá a San Isidro. Hacete ver, recorré. ¿Y sabés qué hizo? Inauguramos el monumento a San Isidro. Vino y habló con los vecinos. Él te hace caso. Entonces, es lindo tener un presidente que te hace caso. Y tampoco prejuzguemos, porque no es desastre. Hace seis meses que está, le pedí que se lo tapar. Tiene que tener... Disculpame, ¿de qué fuerza política es? De Pro. De Pro. Sí, claro, es junto por el cambio. Bueno, pero un poco... El 24 intendentes tiene 4. Pasa un poco lo mismo con mi ley. El tema del tiempo, de la espera... No, es lindo. Porque este muchacho no patotea. No le dice a los vecinos de San Isidro que son unos meados, unos forros. Ni tampoco dice que él va a... No, es un buen pibe. Yo te lo digo honestamente. Mirá que yo lo adoro a Gustavo Pose. Es mi amigo. Y si Gustavo se postula, voy a estar con él, porque lo adoro. Pero yo de entrada le pegué porque había cosas que veía que no hacían. Y me dijo, papi, decime que hay que hacer y las hago. Y realmente... Y mirá, te voy a contar todo con sinceridad. El negro Pereira no solo es médico, sino que es una entidad en el hospital de San Isidro. Es el médico de la familia, el médico de los pobres. Tenía una habitación llena de remedios que era para los pobres. O traía a los visitadores, lo repartía a los pobres. De raigambre peronista, el negro. Pero con pose. Cuando llegó este intendente, al negro le habían prohibido caminar por el hospital, deambular por el hospital. Y yo llamé. Y tuvimos una reunión, no miento nada, en lo de Macri, en la casa de Mauricio. Porque Mauricio me dice, papi, es buen chico, conocelo. Hago una comida en casa y viene él con los funcionarios y lo conoce él. Y bueno, bueno, porque no soy navarro yo. Me fui, me senté a comer y me dice, yo te voy a explicar, me dice este chico, yo no me expliques nada, déjame que te explique yo porque acá sabes donde está la intendencia de San Isidro en Pepino. Y el intendente soy yo. Porque a mí me vienen a ver los vecinos. Y me escuchó, me escuchó. Y a pedir, le dieron una oficina, lo reintegraron, le tenían que haber pedido un poco de disculpas, ¿no? Porque llegaron, como decían, somos los nuevos, venimos a remeter. Y San Isidro es un municipio conservador. No quiere cambios. A ver, los empedrados te rompen el auto, pero dejálo porque tienen 200 años. Y la parte colonial preciosa que tiene San Isidro. San Isidro no queremos cambios. Y le dije al intendente ese día, ¿sabes qué pasa? Vos pones un zorro gris. Hacerle la boleta a un pibe por la moto y el padre del pibe que es más poderoso que nadie te hace echar. Está toda la plata en San Isidro. Es como, en California, ser serif en California. No puede tocar a nadie porque son más ricos que serif. Entonces, bueno, y me escuchó. Entonces Macri me dijo ese día, lo que pasa es, a veces hay médicos que quieren ser dueños del hospital. Le digo, Mauricio, vos toda la vida tuviste dos de 3.500. ¿Qué me venís a hablar del hospital? Yo me atiendo al hospital. ¿Qué me venís a hablar del hospital? Yo me atiendo al hospital y yo tengo 2D, pero no lo uso. Me atienden mucho mejor en el hospital. Siempre lo decís. Sí, claro. Y cuando me pegaron los tiros, me salvaron la vida y las piernas. Es más el día que me casé, arriba del escenario, dije, quiero dedicarle a todo esto que hice esta noche a mis dos médicos que me salvaron la vida de mi hijo y mía. Entonces, realmente, yo amo San Isidro y amo a la gente de San Isidro. Como este intendente va a estar 4 años, los 4 años que tiene que estar lo mejor posible hay que ayudarlos los vecinos. Por eso yo creo que no es mala persona. Muy sencillo, jovencito, ¿cómo lo podés comparar con Pose? Porque Pose es fangio. ¿Qué edad tiene? Viene de familia. Y el chico de la familia. Viene el papá, el papá tenía, el papá de Pose tenía a los chicos gratis en la cava. Ahí empezó su militar. Bueno, ¿qué pasó también? Que esta vez no ganó Pose. No, puso a la hija y no la conocía a nadie. En el momento que no gustó. ¿Eh? ¿Qué? No, digo que postularon a la nieta. Sí, a la nieta. No entró, no la conocía a nadie. No, me refiero a la línea Pose. O sea, que es de Lanús, Lanús, que tiene 45 años. Y la chica de la tienda 22 no la conocía a nadie. Nadie la votó. Pero hay que darle una posibilidad porque no es conflictivo, no es agresivo, no andan con los bombos. Él quiere hacer y hay que dejar lo que haga. ¿Entendés? Yo sé que prometió muchas cosas y no va a poder cumplir. Yo creo que Lanús creyó que era más fácil la intendencia. Y la intendencia se hacía muy difícil. Es muy compleja. Porque vos tenés la gente de la cava y al lado pegado la loma de San Isidro y al lado pegado los Menéndez-Betti y el club de golf. Muy ecléptico.